Una economía en crisis, hiperinflación, devaluación, precios que suben sin control. En pocos días, los argentinos tendremos que decidir acerca de quién nos guiará para superar la crisis. Carlos Menem o Eduardo Ángelos. El hombre que nos guíe debe ser fuerte, sereno, serio. Debe hablar sin contradicciones. Debe saber a dónde quiere llevar al país y cómo hacerlo. No es tiempo de arriesgar más. No es tiempo para promesas vacías. No es tiempo para frivolidades. Porque cuando los actos terminen y los ruidos se acallen, cuando se acaben todas las promesas electorales, un hombre tendrá que hacer el duro trabajo de gobernar. Tiene que ser un piloto en la tormenta. Eduardo Ángelos. La Argentina necesita su mano firme. Ahora, más que nunca.